La Cuarta Transformación Avanza y en Morena Noticias te contamos lo más relevante de nuestro movimiento. La doctora Claudia Sheinbaum, coordinadora de Defensa de la Transformación y el líder del partido Guinda, Mario Delgado, estuvieron la semana pasada en Chihuahua con quienes acudieron al llamado para unirse al movimiento que transforma el país. ¿Y cuál es el motivo de este recorrido? Recordar, prepararnos, organizarnos, porque el próximo año viene algo definitivo para el país, definitivo. La pregunta es, o continuamos con la transformación o regresamos al pasado. El Gobierno de México envía ayuda a Guerrero y trabaja directamente en las labores de rescate de la zona afectada por el huracán Otis, utilizando el fondo de rescate que se destinó a desastres naturales durante la actual administración. La Coordinadora de Defensa de la Transformación, Claudia Sheinbaum, envió un comunicado para informar sobre las siete acciones fundamentales que lleva a cabo el Gobierno Federal para ayudar a la población afectada por el huracán en Acapulco. Se está atendiendo la emergencia. Hago la invitación a todas y a todos para que con mucha unidad y solidaridad sigamos apoyando a nuestros hermanos y hermanas afectadas. Llevamos despensas y distintos enseres a las instalaciones de marina para que pudieran llegar. Invito a seguir llevando todo lo que se necesita para nuestros hermanos y hermanas guerrerenses damnificados por este huracán Otis. Guerrero nos necesita y, como siempre, el pueblo de México estará solidario. El dirigente de Morena, Mario Delgado, informó sobre los tres centros de acopio instalados por el partido y reconoció la solidaridad del pueblo de México. Además, invitó a la población a continuar apoyando a las víctimas del huracán Otis. Las y los dirigentes de Morena, PT y Partido Verde Ecologista de México emitirán una convocatoria dirigida a sus militantes y simpatizantes para realizar encuestas con los aspirantes a ser parte del Senado de la República y de la Cámara de Diputados. Estás al día con nuestro movimiento. Comparte y difunde los avances de la transformación. Mensaje dirigido exclusivamente a militantes de Morena.